Música Estamos aquí otra vez frente a esta embajada, no por casualidad, veníamos siempre a protestar por las represiones noturas, vinimos también a homenajear a nuestra compañera Berta Cáceres asesinada por los policías y los guardias de las transnacionales, vinimos para repudiar el golpe militar que echó a Mel Zelaya y puso a Honduras en el precipicio y ahora venimos a condenar el fraude, el fraude de esta elección que ganó Salvador Narrala con el Partido Libre y que de buenas a primeras se cayó el sistema como dicen ellos y de pronto aparece como ganador el actual presidente. Esto es un fraude desde todo punto de vista y el pueblo hondureño ya está en la calle, ya está poniendo otra vez los muertos, tres muertos ayer, gran parte de las grandes ciudades Tegucigalpa y también San Pedro Sula y en otras ciudades están con la gente en la calle protestando. Si cae Honduras caemos todos, nosotros estamos seguros que Narrala es presidente y que el pueblo lo va a imponer en la calle. Tenemos varias ciudades levantadas exigiendo que salga Juan Orlando Hernández y exigiendo que en Honduras por fin se respete la decisión del pueblo después de tantos años de vivir una dictadura desde distintos movimientos sociales, desde el mismo pueblo movilizado, se está enfrentando, está librando una batalla feroz a pesar de que han llegado noticias de que ya han habido personas que han perdido su vida y además que hay incluso niños y niñas que han sido reprimidos con gases lacrimógenos, con balas de goma. El papel nefasto que ha tenido la embajada acá también, que no ha recibido ninguna de las cartas que se han entregado y que desde hace dos años se vienen entregando por justicia para Berta Cáceres y por justicia para todos los compañeros y compañeros que hayan vivido distintos eventos y distintos ataques. A seguir que en Honduras el pueblo sigue de pie y hay que apoyarlo porque es también responsabilidad de todos y todas de los pueblos del mundo que nos hacemos cargo de nuestra historia de seguir defendiendo el destino de esta América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta que camina el pueblo organizado por América Latina!